qué rollo mi gente también hacemos limonada mi gente personales para cada persona pero entonces me gusta una limonada para mí mismo allá al instante casi no se hace limonada pero 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 vamos a darle la elegancia también el equipo preparado que tengo yo para que se llama equipo vamos a echarle limones vamos a hacer limones yo si hago la limonada mi gente no personal es así un litrito nomás vamos a exprimir el jugo de 5 o 6 limones depende de qué tan grande de los limones mi gente pero uno se basa a dónde al fondo del vaso en el fondo del vaso se basa donde están los limoncitos para caerle un poquito las semillas pero tiene semillas y no sé por qué pasa semillas y si supone que el exprimidor es porque no puede semillas o será porque el exprimidor tiene la voz muy ancha ya bueno vamos a echar una pizquita de sal la pura puntita mi gente y además se me hace mucha la pura puntita ahora vamos a echarle el azúcar no sé cómo harán ustedes la limonada pero yo le echo una cucharada por cada limón que le echo de que 5 limones vamos a echarle 5 cucharadas de azúcar a lo mejor me sale bien dulce pero no le hace tal mejor que salga dulce a que no vamos a echarle agua de garrafón mi gente hasta la mitad hasta ahí luego luego es disolver el azúcar y la sal de sorpresa revolverle 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 le vamos a echar unos pedecitos de limón así como como máxima elegancia de gente a esto también le da con vista a la limonada chéquese nomás vamos a batir hasta que calculemos nosotros que se disuelva la azúcar y la sal muy importante antes de echarle el hielo y el agua helada porque porque ya echándole el hielo y el agua helada de gente ya no se disuelve la sal igual que a los granos enteros entonces por eso yo las hago así no me imagino que la mayoría de personas así la hace bueno aquí parece que ya ya se disolvió toda la azúcar chicas a la vida ya no hay está ahora de aquí vamos a echarle los hielos los hielitos y seguimos batiendo mi gente vamos a echar todos los hielitos y seguimos batiendo y seguimos batiendo batiendo así ya puede agarrar el helado el limón es una limonada personal mi gente vamos a probarla ya está rápido chéquese nomás también hay limonadas con su amigo el marisqueo limonadas personalizadas mi gente porque si usted quiere con dos o tres limones usted no más bien y me le dice y yo mejor si los hago ahhh está mi gente sigue con los unos unos 10 mil sigue mi gente ahí estamos y